Bueno, hemos tenido una reunión a la cual la empresa tomó la decisión de cerrar las puertas porque no le ve futuro. Hace dos años, un año y medio, dos, que estamos con la problemática esta de que laburamos un día por mes y dice que ellos han llegado a un punto a la cual es inviable el trabajo. Es imposible trabajar porque no está en mercado. ¿No existe ninguna alternativa para paliar esta situación? Es que una empresa como la que ellos aducen, ordenada y es imposible competir con los demás frigoríficos, la pena es que quedan en la calle 250 personas. Pero bueno, estas son las políticas que han implementado a las cuales el laburante no puede laburar y llevarse el mango a la casa. Yo creo que no hay mucho más por hablar, ¿no? En el 90 cuando cerró el frigorífico y quedó ahí porque nadie supo darle una solución a las cosas. Pero no sé, bueno, yo quisiera ver qué es lo que van a implementar y qué es lo que van a hacer para paliar esta situación, ¿no? No creo, no creo que hagan algo. Nosotros lo hablamos con la empresa, le pedimos recontra por favor, pero vamos a ser realistas. Mira, una empresa parada que no genere recursos, no creo que te pueda seguir aguantando mucho más, ¿no? Seguro. Es una realidad, es una realidad. No sabes lo que es para el partido, para la gente, para la familia, para el comer del día a día, que es imposible. Pero bueno, de esta manera, sí pediremos una audiencia al intendente a ver si nos puede recibir y planteárselo. Nosotros ya hemos conversado con él y estaba muy al tanto de las cosas, pero bueno, lo tendremos que poner al tanto de vuelta para decirle en la manera que va a quedar la gente, ¿no? Porque la gente queda en la calle, hoy por hoy queda en la calle. Se nota en mi voz, porque es lamentable, yo mantengo mi familia con esto, es lo que yo sé hacer. Que ya no puedo trabajar quiere decir que nada está bien. No es que somos dos personas, tres personas, somos 250 familias. Ese es el tema.